Vuelven esas canciones que marcaron un momento de tu vida. Esas que escuchaste en un perfecto inglés y que cuando las cantaste vos apenas lo pudiste pronunciar. Vuelve Roberto Kennedy, el hombre que canta en un inglés de mierda. Y vuelve con Roberto Kennedy Boxit en un inglés de mierda. Ocho CD cantados como vos siempre cantaste. Vivi la emoción del CD dedicado a canciones de películas sobre desastres marítimos. Roberto Kennedy Boxit, CD temáticos con canciones sobre desastres marítimos, sol, funk, canciones que nos gustan pero nos dan vergüenza, rock y más. Roberto Kennedy, en el peor inglés que puede pronunciar, un latinoamericano con el más infeliz conocimiento sobre el idioma que hoy domina el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un CD acompañado de un DVD especial Roberto Kennedy canta con Ava en un inglés de mierda Toda la magia del cuarteto sueco en un inglés pronunciado como el ojete Roberto Kennedy Roberto Kennedy, Box It en un inglés de mierda, ya está en tus disquerías